Hey, Maryshop1 de yahoo.com otra vez con el Ford Explorer 2002 al 2010 hoy vamos a cambiarle los sensores ABS, esta marcando la luz del ABS ya se hizo la prueba, son los sensores, la manera de cambiarlo la manera de cambiarlo es sacando el caliper primero, que es un wrench numero 13 lo segundo que hace con un destornillador de paleta es sacar los clips estos ok, tiene clips aqui acá, acá, acá y uno por ahí arriba ok, desconectarlo, que es este de aquí ok, se desconecta de acá una vez desconectado acá, lo va sacando, lo va bajando para que no te complique lo saca, por una vez que saque el caliper te va a pesar sacar el caliper después va a hacer la llave numero eh, ya me ve creo que es la 20 no, es la 19 después va a hacer el cubo numero 19 para sacar el bracket del caliper del caliper, el bracket del caliper hay que sacarlo ok, sacas el disco sacas el disco sacas el disco para afuera y una vez que saque el disco es que estoy corriendo long barry sacas el disco una vez que saque el disco sigue el cablecito ok, y va a ser un cubito numero 8 8 o 10 lo sacas, lo coges y ya lo sacas normal así a presión un poquito y ya, deja ver si tengo chance y te lo voy a mostrar ahora mismo ok, si no es igual, numero 13 para el caliper numero 19 para el caliper bracket el disco sale a mano normal sigue el cable, va a ser el cubo numero 10 numero 8 y solo sacas y reemplazas, ok y la misma manera para atrás ok buena suerte, espera por mi ok, ustedes ven ya esta el caliper afuera lo tengo ahi el caliper holder ahi el disco sale ok ya el disco sale entonces este un cubito a ver me queda una llavecita jaling disculpen una llavecita jaling que es el a ver si la tengo de por aca creo que es esta ok va a ser la numero si es la 3 16 ok, una llavecita jaling 316 ahí viene y sacas viene y sacas ok una vez que esta afuera ya un poquito esta ahi con tu mano no hay mucho espacio ok lo sacas y ahi esta el tornillo no lo pierdas muevelo un poquito hasta que vaya cogiendo un poquito entonces o